Bueno, seguimos con más música aquí en El Palomazo. Estamos de acción. ¿A quién vamos a presentar enseguida, Lidia? Prepárense, chicas, porque siguen Los Cautivos del Amor. ¡El aplauso para Los Cautivos del Amor de Aguascalientes! A todos voy a contarles lo que a mí me sucedió Por andar de enamorado esto es lo que me pasó Una enfermedad muy rara que no cura ni el doctor Por las noches ya no duermo, pienso en el gobernador Si salgo con mis amigos para calmar el dolor De mi casa están llamando, te espera el gobernador Ya le dio temperatura y necesita tu atención Se siente desesperado, no te tardes, por favor Si me quiero yo curar, me dijeron los doctores La dieta vas a empezar, no tendrás ya más amores Porque eso te está matando, entiende ya de razones Al fin que no te lo acabas, necesitas vacaciones Viejo, viejo, no te vayas a tardar Acuérdese que en la casa te estás esperando el gobernador Ya alejas, pero ya de político soy El poder de las mujeres es un don que Dios les dio Lo tienen bien escondido y se llama gobernador Es más bello que la luna y más caliente que el sol Y con él ellas dominan cualquier hombre en el amor Si me quiero yo curar, me dijeron los doctores La dieta vas a empezar, no tendrás ya más amores Porque eso te está matando, entiende ya de razones Al fin que no te lo acabas, necesitas vacaciones Bueno, otra vez aquí con los Cautivos del Amor ¿Quisas de mandarle un saludo a alguien? Bueno, vamos a mandarles un saludo para todos los de Aguascalientes, México Y para todos los de Zacatecas también Y para todos los de Nayarit Bueno Hola, ¿cómo estás? Bien Un saludo para todos los televidentes que nos miran a través de este canal Y un saludo para todas las chiquillas Uy, las cautivas